Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Antes de comenzar con el vídeo quería decirte que, bueno, me he tirado media hora para intentar grabar este vídeo por el hecho de que, bueno, parece ser que la cámara hay veces que se vuelve loca y decide cambiarme el color natural que hay ahora al color azul y no sé, la verdad, no tengo ni la mínima idea del por qué pasa eso. He llegado a pensar que puede ser por la camiseta naranja que llevaba puesta, me la he cambiado y ahora no cambio de color. Bueno, esto es increíble, sinceramente. Esto es una completa barbaridad. Pero bueno, amigos, hoy os traigo un vídeo de filtraciones bastante, bastante interesante porque os traigo información sobre este primer evento. No sé si el primer evento, no sé si va a ser el evento grande, no sé si va a ser el modo arcade. Y ya sabéis que para esta temporada de Monvail viene un evento grande y un modo arcade. Antes era evento grande y dos modos arcade. Para esta temporada ha cambiado y no sé, sinceramente, el evento que os voy a enseñar hoy si es el evento grande o un modo arcade. Lo interesante es lo que vais a ver a continuación. Mirad esto. Amigos, tenemos evento especialmente para la nueva operadora defensora que vamos a tener para esta temporada de Monvail, a Azami, un evento especial para ella. Vamos a ser todos Azamis y como bien podéis ver, tenemos diferentes kunais que hacen diferente cosa como tal, ¿no? Uno pues dispara o suelta veneno, otro suelta humo, otro suelta como una flash. Ahora os voy a explicar el funcionamiento de este evento. En principio ya sabéis que son filtraciones y esto no tiene por qué ser real o llegar así al juego normal. Pero lo que sí sabemos, amigos y amigas, es que se viene un evento bastante, bastante guapo para el R6, para esta temporada de Monvail. Especialmente de Azami, así que sí, aquí lo tenéis. Os voy a explicar más o menos cómo funciona este evento que, sinceramente, es muy pero que muy curioso. El evento Año 7, Season 1, se llama Toki y se juega en un nuevo mapa 5 vs 5 rondas de 3 minutos. Tenemos nuevo mapa, las rondas duran 3 minutos y es un modo o un evento de 5 contra 5. Así que la verdad que bastante, bastante interesante. Ganas al tener la mayor cantidad de puntos al final que obtienes al encender altares. Sinceramente no tengo ni idea de lo que se refiere encender altares, sinceramente. Pero, oye, la verdad que pinta bastante, bastante bien. Luchas con armas especiales, kunai que explota, esparcen fuego, destellan, lanzan golpes de aire o liberan gases tóxicos al impactar. Por lo que parece ser, amigos y amigas, no vamos a poder utilizar otra cosa en este evento que no sea el kunai de Azami. Una cosa muy guapa es, precisamente, esto que habéis visto al principio. Que cada kunai actúa diferente. Si os dais cuenta, un kunai es una granada de impacto. Otro kunai suelta como un gas. Otro kunai suelta un gas corrosivo como tal que hace bambio. Otro suelta, que es este, un humo normal y corriente que es azul. Y otro que suelta, en este caso, una explosión cegadora. ¿Vale? Así que, la verdad que están muy, pero que muy curiosos. Sinceramente, tengo muchísimas ganas de probarlo. Y no sé si será, por yo que sé, porque, yo que sé, sin más, está bugueado o lo que sea. Pero, si os fijáis, el kunai cambia por cada, en este caso, kunai que lanza. Quiero decir, por cada tipo de kunai que lanza, ¿no? No sé si esto será así en el evento. Molaría muchísimo, la verdad. Pero, sinceramente, lo que sí podemos ver es que hay diferentes kunais. Diferentes kunais que hacen diferentes cosas. Y que va a ser un evento en un nuevo mapa que dure 3 minutos cada ronda. 5 vs 5. Y la verdad que tiene una pintaza súper grande. Más cosas sobre este evento. Los alfapacks, amigos y amigas, también se han filtrado los alfapacks. Que van a llegar con este evento que acabáis de ver. La verdad que tiene una pintaza bastante, bastante guapa. Con simbolitos así, todo japoneses. Todo japonés bien chulo, la verdad. Mola muchísimo. Y, sinceramente, lo que os digo. Se han filtrado muchísimas cosas sobre la nueva temporada de Bombay. De skins y de todo. Así que, si veo que apoyáis este vídeo. Pues, bueno, empezaré a subir filtraciones. Sobre todo, literalmente. Aunque, bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Principalmente son filtraciones. Y si esto puede salir o no al juego normal. La gran mayoría de veces sí que sale. Las cosas como son. Pero sí que es cierto que no os hagáis tampoco ilusiones. Porque esto puede ser un amago de evento que se pueden echar para atrás. Que esto ha pasado ya muchas veces. Así que, amigos y amigas. La verdad, no me quiero entretener mucho más. Tenemos nuevo evento en R6. Bastante, bastante guapo. Especialmente para esta nueva operadora defensora Azami. Que llega para esta primera temporada de este año 7 de Bombay. La verdad, que pinta muy, pero que muy guapo. Sinceramente. Esto de que haya diferentes tipos de kunais. Y que cada uno haga una cosa diferente. Me encanta. Me parece una idea maravillosa. Sobre todo para darle promoción a lo que es el nuevo personaje y tal. Así que, nada. Veremos a ver qué tal sale. Veremos a ver cómo es. Y veremos a ver si esto acaba siendo el evento grande. O el modo arcade que vamos a tener para esta primera temporada de este año 7. Gente, un placer como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Y no sé si subiré uno más hoy. Pero, la verdad, que bastante, bastante guapos los vídeos que estáis teniendo hoy. Así que, amigos y amigas. Un placer como siempre. Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, TikTok, Twitter. Lo tenéis abajo en la descripción y apareciendo en pantalla durante todo el vídeo. Espero que os haya gustado. Abajo en los comentarios comentadme qué pensáis que opináis. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.